bueno hola a todos hola buenas tardes tardes perdón perdón que hoy no pude subir el vídeo a la hora habitual quizá las dos y media hora de perdón a la media hora de el centro de méxico sin embargo este perdón se me ha olvidado programar el vídeo el de la aprendiz de the world of tracking que les está apareciendo una tarjeta aquí pero bueno hoy no estamos para eso sino porque en una entrevista hayden christensen pues ya prácticamente habló de vida es una entrevista que le hicieron a el actor a hayden christensen como ya todos sabemos que en este pues que ha regresado básicamente a star wars gracias a la serie de que no vi porque porque los dos tanto anakin como obi-wan van a ser los protagonistas pero bueno sin más que decir voy a comentar y es que ahorita mismo bueno esperen ahí está en pantalla están viendo esta imagen ahora está realmente se parece mucho y no me lo van a negar se parece mucho muchísimo a la que tenemos del imperio contraataca de este de cuando está ahí en vesping en la ciudad de las nubes que es cuando aparece look aquí está y bueno no obviamente no está ahí en vesping está en otro mustafar como ya lo sabemos pero la voy a analizar detalle a detalle que empezamos primero que nada con vader vader podemos notar que aquí sus botones pues están 100% iluminados no son como en la trilogía original de que solamente se veían unos no aquí están todos todos los botones aquí están de que tiene vader que usa vader para ciertas cosas que puede usar para innumerables cosas entonces bueno ahí está y tenemos también que está viendo un poco para arriba tal vez está este yendo a ver a su maestro no sé algo así a dar sitios pues algo así atrás de él pues como siempre está un nube de humo porque dar su líder siempre que tiene que cargar con una máquina de humo cuando a donde él va luego aquí vemos que está bajando de unas escaleras ya todo normal y vemos que atrás hay una luz ahora no sé no sé si este sea una escena de la serie si es así pues no va a ser así como yo lo voy a plantear a continuación pero si va a estar este si vas si es un arte con el cual puede decir y es que obviamente como ya sabemos está en su fortaleza de mustafar esta que le construyó dar momin en los cómics de vader entonces eso eso ya lo sabemos de sobra ahora este atrás vemos que está una luz pero no se nos ve no más bien no perdón estoy medio mongolo no no se nos dice a ciencia cierta que es puede que sea simplemente una luz puede que sea un hueco en el techo este no se le haya hecho la lava no sé algo así pero yo diría yo le apuesto a que es su máquina bueno la cámara de recuperación de pacta ya sabemos ya gracias a debucopoa feta sabemos que muchas veces que van a meter mucho a dar radar ahora en el pacta ahora que debucopoa feta ha terminado pues ahora la próxima víctima del pacta va a ser este veidra pero pues básicamente eso de atrás luego de la capa podemos ver que la está que lo está rastrando no sé ustedes pero creo que este veidra está un poco chaparrito si le ven la altura de los pies si le ven la altura de los pies está un poco chaparro no sé a lo mejor eso lo soy yo a lo mejor y es cosa de la foto no sé pero yo lo estoy viendo aquí medio chaparro y nadie me lo va a negar pero si ya con esto digo como lo dije en el otro vídeo en el vídeo pasado que hice de obiwan no es secreto ya para nadie que va a salir como como dar vida pero pues ya que hayan que hayamos tenido ya un vistazo siquiera un vistazo pequeño pequeño pero aunque hubiera sido aunque haya sido eso a lo que vamos a tener de dar la vida yo con eso ya estoy me doy por bien servido y bueno este también podemos ver hay unas rejillas esto se me figura mucho a este hay a de force on the east donde estaba gillen mike entonces bueno pero obviamente ya sabemos que no va a aparecer gillen marek porque desgraciadamente gillen marek es dudable siquiera si fue canon porque muchas veces en esas historias se contradicen pero bueno espero que este vídeo les haya servido que les haya gustado sobre todo ya saben que si quieren estar a desde cada cosa que vaya saliendo de obiwan pues suscríbanse al canal activen la campanita y bueno este espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima que la fuerza los acompañe adiós